El candidato a la presidencia por Creemos, el doctor Luis Fernando Camacho Baca. Los saludo. ¿Cómo está Luis Fernando? Buenas noches. Buenas noches, querido Enrique. Un saludo para usted, para toda su teleaudiencia. Un saludo a la doctora Erika, a Keila. Espero que se encuentre bien y, bueno, aquí, listo para responder cualquier duda, querido Enrique, que tenga. Y, sobre todo, dirigirnos a los bolivianos. Perfecto. Muchas gracias. He podido leer la carta que usted le envió a la Presidenta Yanine Áñez, fechada el 18 de junio, precisamente hoy. Al principio, sobre esta carta, quiero hacer algunas preguntas cortas, para respuestas cortas, luego desarrollamos, por favor. ¿Correcto? Sí. Muy bien. A ver, usted le envía una carta a la Presidenta Yanine Áñez hoy. ¿Y por qué pone adjunto? Uno dice, por orden, debería ser adjunto al ministro de la Presidencia, Hierco Núñez, pero pone abajito, ministro de Gobierno, Arturo Murillo. ¿Por qué se dirige a los dos? Porque, en realidad, querido Enrique, el hombre que maneja este país se llama Arturo Murillo. Eso no es un secreto. Lo sabe el país entero. No solamente en las decisiones que se toma, sino que ya lo hemos visto también en los medios de comunicación, que también es el que le dice qué es lo que tiene y no tiene que hablar. Eso está comprobado. Pero, uno decimos, aquí en el Oriente Boliviano, ¿y cuál es la gracia de Arturo Murillo para mandar en este gobierno? Porque son palabras mías, ¿no de usted? Nunca fue ni gran parlamentario. No es una brillanteza este hombre. ¿Cuáles son los méritos de este tipo para mandar en esta nación que necesita tanto recuperarse? Hay un dicho muy claro que en un país de ciego el tuerto es rey y es lo mismo que pasa en el gobierno. Aparentemente es lo mejor que tienen y es quien toma las decisiones y en función de lo que él dice, pues se hace. Y lo hemos visto no solamente con relación a la posición de la presidenta, sino en las decisiones que se han tomado en todo lo que es la pandemia y todo lo que se ha decidido así en torno a lo que él ha tomado en el gobierno. Eso es clarísimo. Por lo visto estamos en manos, dice, ¿no? El comité científico tiene que decirte algo. Estamos en manos no científicas y una persona, en mi entender, no son sus palabras, muy poco preparada y extremadamente prepotente. Y desubicado porque cuando ella está hablando para mostrarle al país de que él, entre comillas, manda, le dice, no hables eso. No, cállate, no hables eso. La hunde más a una dama que tiene muchas limitaciones, que yo digo que es una buena mujer, pero cuando uno es poco preparado, los gatos lo sobrepasan a uno, Luis Fernando. Lo que pasa es que en el caso del ministro Murillo, también, disculpe que lo ponga de ejemplo, hay un dicho que establece que lo que la mediocridad es la que manda, siempre va a tener la soberbia, la respuesta a aquella falta de acciones que tiene. En el caso de la presidenta, yo lo he dicho públicamente, ella tiene dos personas que son las que sostienen no solo su candidatura, sino su gobierno. Y lamentablemente, yo lo he vivido cuando ella fue clara y dijo que ya no era partícipe de estar en demócrata, una gran mentira que volvió a venir o de repente sea la clásica forma de hacer política. Pero en esta situación sí dejó en claro que Arturo Murillo, Jerko Núñez, la senadora Elba Pinker y Lourdes Landívar eran su vínculo más cercano dentro del Senado y que buscaba ellos ponerlos en el gobierno. Bueno, cuando estábamos con todos los sectores, eligiendo todos los ministros que ella ponía, nosotros le dábamos nombres y ella pidió justamente esas personas porque eran su entorno más cercano y que garantizaba que eran personas retiradas de la política. No ha sucedido, lo estamos viendo, pero bueno, era lo que en su momento ella expresó de que quien en realidad lo respaldaba como su gran amigo era Jerko y la persona quien le ayudaba y lo apoyaba en todo lo que era la línea política era Arturo Murillo y es lo que hemos visto hoy en día. Bueno, perfecto. Chúcaro, los países son chúcaros, pero sobre todo este país pluricultural, plurilingüe, Luis Fernando. Así es. Yo le voy a decir una pequeña cadena, usted se va a dar cuenta. No, la hija de Yanine no solamente no estaba en la lista, ella fue clara cuando me dijo yo no formo parte de Demócrata y es más, soy clara de que no quiero saber de ellos porque lamentablemente bajaron a mi hija de las listas. Yo estoy fuera del partido, habló de traiciones por parte de Ernesto Suárez, habló de traiciones de parte de Óscar Ortiz y habló de traiciones de parte de Rubén Costa. Y yo le nombro a ver qué le parece una cadena de personas en la cual hay un común denominador. Habla Rubén Costa, Óscar Ortiz, Tomaco, el actual candidato a vicepresidente Samuel Doria Medina, Murillo, Jerko. O sea, si usted ve el común denominador, hay una sola palabra que es traición. Mire las peleas internas que se dan cuando vuelven, se enamoran, Óscar Ortiz le ha dado la espalda a Rubén Costa, se ha ido con Yanine, han buscado meter preso a un hombre fuerte de Yanine. No estoy diciendo que sea culpable o inocente, simplemente un hombre fuerte, perdón, de Rubén Costa, que lo hemos visto que es justamente el que era expresidente de Yacimiento. Erland Solísio. Además, las cosas hay que decirla por su nombre. Este país se calentó, se emputó, cuando vino una justificación, incluso el expresidente Evo Morales lo reconoció. Yo no quería ser candidato y me empujaron, ¿no? Cuando dicen es mi derecho humano, yo también tengo derecho humano. Todos tenemos derechos humanos. Fue bajísimo el nivel de argumento para ser candidato nuevamente. La gente se emputó. Usted lideró con la gente que no estaba de acuerdo con este gobierno y gran parte de ellos. Yo creo que debe sentir usted una gran frustración porque usted, y yo en algún momento lo dije, o pudieron, pudo fracasar todo esto y en la paz tirarle 30 años sin derecho a indulto por terrorismo, traición a la patria y un montón de cosas. O sea, usted pudieron contratar unos francotiradores, quitarle la vida y sus hijos quedar sin su padre, sus padres sin quedar sin sus hijos. O sea, usted le puso el pecho, la espalda con el pueblo, con una parte del pueblo boliviano y finalmente esa lucha se las puso en bandeja para tipos aventureros, orgullosos, ineptos y una parte corruptos. Luis Fernando. Mire, yo le voy a resumir eso que usted mismo está diciendo en un pequeño ejemplo. Lamentablemente, cuando estábamos en la rotonda todas las noches, en los 21 días de paro, había una frase que me caló desde el primer día que salimos. No, perdón, desde el segundo día, el primer día hubo mucha movilización, el segundo día ya estuvo más la gente organizada en la rotonda. Y había una frase que me caló muchísimo y creo que esa es la respuesta a lo que está diciendo y es, por favor no se venda. Esa era la palabra que constantemente se decía en la rotonda y creo que ese es el reflejo en realidad de la lucha. Nosotros no tenemos un pueblo cobarde, Santa Cruz demostró, lo dijimos el día del cabildo, ese cabildo del 4 de octubre va a ser el reencuentro entre los cruceños para Esperanza de Bolivia. Santa Cruz fue un pueblo que siempre hizo historia y hoy día lo demostró una vez más en ese escenario de la democracia. El pueblo cruceño salió, generó la unidad que necesitaban los bolivianos y solamente fue con lecturar lo que decía el pueblo que es no se venda. Y esa no se venda se trasladaba en nuestra lucha democrática, en nuestra lucha por la autonomía, en las traiciones que tuvimos en este pueblo, en todo lo que negoció. ¿Quién no fue en este pueblo al cabildo a pararse en el Cristo, a luchar por una autonomía? Nos traicionaron, nos negociaron y son los que actualmente están. El senador Ocar Ortiz, actualmente como ministro, Rubén Costa, eso tiene nombre y apellido. Los negociaron, entregaron un supuesto caso terrorismo por intereses políticos. El pueblo lo único que quería era que alguien diga las cosas como son y no negocie su principio. La valentía es del pueblo, querido Enrique. La valentía es esa juventud que dijimos cuando salgan los jóvenes, Evo Morales tiene fecha de caducidad. El 4 de octubre vimos a esa juventud saliendo a las calles, vimos a esa Gabriel René Moreno marchando y dijimos Evo Morales tiene los días contados. Ese esfuerzo de la juventud con las mujeres y que sigue con el pueblo y en general, pero que liderizaron los jóvenes, son los que realmente estuvieron en las calles. No es Luis Fernando porque al fin y al cabo nosotros tenemos una responsabilidad o teníamos una responsabilidad cívica, por algo nos metimos y esa responsabilidad era recuperar la democracia. Lo dijimos del día uno y dijimos que la íbamos a recuperar, pero no es porque Luis Fernando la recuperó, sino porque teníamos un pueblo valiente que buscaba recuperar su democracia, pero que no lo negó sin más. Y el ente aglutinador y reflejo del sentimiento siempre del pueblo ha sido el comité, pero estaba sometido por los políticos de este pueblo, estaba sometido por los intereses de los que negociaban este pueblo. Y eso fue lo que pasó cuando nosotros dijimos no vamos a negociar los principios de este pueblo, Enrique. El cuarto día de paro yo tuve el primer pedido de suspensión del paro por los famosos grupos que manejaban este pueblo, por la gente que no quería que se lleve vendidos al masismo. Entonces esa es lo que refleja el esfuerzo de la juventud, lo único que hicimos fue no vendernos querido Enrique, pero la lucha fueron de los jóvenes, de las madres con su hijo y de los hombres que salieron a salir a las calles y que aguantaron 21 días y le marcaron la línea a los que estaban vendiendo este pueblo. Usted a esta altura, todavía sigo con las preguntas cortas para respuestas cortas, doctor Luis Fernando Camacho, usted ahora cuando duerme, cuando descansa con la familia, con los chicos, cuando conversa con sus padres, ¿se da cuenta que esto pudo terminar mal también y usted pudo terminar entre rejas o finalmente dentro de un féretro? Mire, yo le voy a decir algo que nunca lo he dicho en un medio de comunicación, querido Enrique, yo por el agradecimiento que le tengo, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir y se lo dije a usted. Aunque mucha gente lo apuntaba a usted con el dedo por estar en el canal del Estado, usted siempre me atendió como se debía y nunca tuvo ninguna intención chueca o mala de buscar hacer daño. Por eso es que yo soy agradecido, siempre lo dije y lo dije de frente y quiero contarle una experiencia para que usted se dé cuenta de que hasta ahora lo he hecho. No he podido decirle a mis hijos el motivo por el cual en una noche de decisión de familia me pedían que los saque del país y ellos estaban decididos a irse. Hablé con la madre de mi hijo y la decisión era sacarlos del país y yo le dije que yo no podía sacarlos del país porque si mis hijos salían del país, el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, iba a pensar de que yo estaba a un pie de irme y los iba a volver a negociar y que no podía sacarlos porque tenía que darle certeza a los bolivianos. Esa es una charla que tengo pendiente con mis hijos que no pude hasta el día de hoy dar una explicación. Sé que tienen un dolor muy grande porque ellos deben pensar de que no me importó su vida, de lo que pueda pasar, pero había una lucha mucho más grande que era por ellos mismos. Y esa sensación de estar ahí, si estábamos dispuestos a que pase lo que tenía que pasar era porque era hora o nunca, querido Enrique, si Evo Morales no caía y vamos a tener Evo Morales para toda la vida, usted no iba a estar sentado ahí. De repente iba a estar en Corumbá o en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina, igual conmigo, o estuviéramos ahí buscando qué hacer en otro país o estuviéramos presos o estuviéramos muertos. Eso era lo que iba a pasar y no solo nosotros, querido Enrique, la dirigencia del transporte, la juventud, la dirigencia de los gremiales, o sea, había gente que se había jugado y cinco empresarios de este pueblo que fueron los que se jugaron por apostar en el cambio. Esos cinco empresarios, esas Fuerzas Armadas que se la jugaron, había mucho por apostar en esto y no había motivo de dar retro. Y esa tranquilidad la tenemos y la vamos a tener siempre. Bien, sigo unas preguntas cortas, respuestas cortas, por favor, y agradecer a esa gran audiencia que nos envía cientos y cientos de mensajes a través de las páginas oficiales, fanpage, a través del teléfono 773 95 121. Muchas gracias. Cuando dice usted en la carta que le envía la presidenta Yanine Áñez, dice, no queremos más corrupción, ¿a qué se refiere específicamente? Y con lo claro que está hablando, porque la gente valora cuando uno le esconde cosas, cuando va de frente y el estilo de ustedes es ir de frente. ¿Y a quiénes se refiere cuando habla de corrupción específicamente, Luis Fernando? A todos los hechos no puedo apuntar a nadie, porque lamentablemente ella no ha buscado la manera de sentarle la mano y buscar realmente que se vea justicia. La gente entra y sale de la cárcel como si nada, no se encuentra la plata, no se encuentra lo culpable. Creo que en sí el problema está en el gobierno y que no se identifican los culpables y creo que la falta de toma de decisiones. Escuchaba al ministro Murillo al inicio, antes de entrar a su programa, que estaba dando una conferencia, habla de narcotráfico, habla de todo, pero no hace nada. Bien, ¿cuáles son los hechos de corrupción más duros y que a usted como persona, como padre, como hijo, lo golpean mucho actualmente, en la actualidad? El tema de los ventiladores, querido Enrique, y no lo defiendo al movimiento del socialismo, pero lo del movimiento del socialismo, que ha sido lo más corrupto que he visto en mi vida, no lo he visto nunca meterle la mano en la lata cuando hablamos de la salud y la vida de los bolivianos. Y obvio, no lo estoy defendiendo, simplemente nunca lo he visto. Creo que ese es el peor de los hechos, porque han hecho un negocio con el sueño y la esperanza de un pueblo que esperaba a los respiradores para poder suspender la cuarentena. Bien, ¿por qué pasan estos hechos de corrupción? Uno de los sucesos lamentables es precisamente el mal negocio, entre comillas, que hicieron con los respiradores. Yo tengo un hecho muy cercano a mí, con mi colega Naim Torrico, cuyo padre falleció el fin de semana y las pruebas le van a entregar, hoy deberían entregarle, y su papá ya está enterrado. Y él falleció, y me consta, porque estuve al lado de él, de Naim Torrico, se necesitaba un respirador, una unidad de terapia intensiva. El hombre con 78 años se complicó de coronavirus y finalmente se desvaneció y murió en un lugar inadecuado por falta de respiradores. Por eso, a nombre de él y de todas las personas que usted vio seguramente al principio del programa, ¿qué es lo que exportamos nosotros? Personas que caen en la calle. Esas son imágenes realmente duras y que nos hacen comparar al peor momento que nos mostró Guayaquil, Ecuador, y que hoy lo han revertido. Por eso le digo, el tema de los respiradores es realmente lacerante, hiriente. ¿Eso es por falta de control? ¿Por qué eligen personas inadecuadas en los cargos que requieren otro tipo de perfil? ¿O dónde está la falla? Primero, mal negocio es que un país ahora o un empresario de afuera quiere invertir en Bolivia con un gobierno tan corrupto. Eso es un mal negocio. No designar a las personas indicadas también es un tema de que puedes cambiarle y no veo cambio. En realidad, lo que veo es que simplemente todos están con el deseo de llenarse los bolsillos. No le importa el dolor ajeno, no le importa el dolor de los bolivianos, no solo porque tardaron en traer las cosas, sino porque la tardanza estaba en la negociación de lo que se iban a robar y no tenemos culpable. Este es un tema simplemente de valores y principios. Es un gobierno que tiene una moral muy baja, es un gobierno que no tiene la moral suficiente como para poder exigir o hablar de un tema cuando en realidad el problema lo tienen ellos. Bien, una pregunta más y entro ya al contenido de la carta. ¿Usted mantiene comunicación con la Presidente Yanine Áñez? ¿Ya le responde si le envía un WhatsApp o una llamada telefónica? ¿Antes de esta carta tienen comunicación con ella o perdieron toda comunicación? No, antes, mucho antes de que ella lance su candidatura. Las últimas veces que yo pude comunicarme con ella, en realidad sería un mes antes de que lance su candidatura. Dos semanas, no recuerdo bien, pero ya no tuvimos de ahí para adelante las veces que le hice llegar alguna propuesta como la carta del 20 de marzo. Fueron por WhatsApp, no contestó, la llamé, tampoco contestó, no sé absolutamente nada. Yo supongo que el teléfono lo debe tener el Ministro Murillo. Bueno, ¿y con los ministros tiene comunicación con alguno de ellos o tampoco puede comunicarse? No, tampoco, querido Enrique. La vez que pude comunicarme con el Ministro Fernando López fue que vino a mi casa al inicio de la pandemia, que fue el momento en que le planteé la posibilidad de que él pueda generar esa unidad desde Santa Cruz para Bolivia y que hagamos una alianza entre lo público, lo privado, las instituciones para afrontar esta pandemia y no lo vi más, querido Enrique. Bien, ahora vamos al contenido de la carta. ¿Cuál es la parte fundamental que usted le escribe a la Presidenta Yaline Áñez y por qué? Básicamente, querido Enrique, la carta ha sido enviada como una segunda propuesta. La primera fue basada en la realidad inicial, la cuarentena que había dictado el gobierno para afrontar esta situación de pandemia en la cual tenía como principio generador la baja de curva ascendente que estaba en ese momento para que podamos tener la oportunidad de poder implementar y llevar adelante lo mejor que se pueda con el sistema de salud. Obviamente, con un paquete económico para que podamos acompañar la realidad de la economía y pueda hacerse sostenible. No nos dio respuesta. Entendemos perfectamente que ella tiene sus propias políticas. Vimos que no había un plan, no había una propuesta, no había una medida sanitaria, no había una medida de emergencia, no había una medida económica. Y eso fue lo que nos preocupó. Dijeron que no había dinero. Ese fue uno de los motivos. Los bonos se fueron suspendiendo porque no había liquidez. Entonces, nosotros lo que hicimos fue generar una segunda propuesta demostrándole que sí hay la posibilidad de sacar los fondos inmediatamente y que sí hay las condiciones para poder llevar adelante un préstamo inmediato para poder darle soluciones a la salud. Ya no nos metemos en el tema de la economía, porque sabemos que lamentablemente estamos en una situación donde debemos hablar de la vida de los bolivianos y donde la economía ya debe ser una responsabilidad. Le hemos dado las propuestas. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es demostrarle que sí podemos sacar recursos y que sí podemos llevar adelante. ¿Qué planteamos? Compra de test moleculares, un millón de pruebas, un millón de pruebas de test rápido para ser distribuido en los municipios con más de 50 mil habitantes en todo el país. La dotación de camas de terapia intensiva, la dotación también de respiradores para terapia intensiva, la contratación del personal de salud que se debe tener para poder llenar ese espacio que han dejado aquellos médicos que hoy día, enfermeras y personal de salud, que ha sido contagiado y que debemos llenar ese vacío. Eso ha sido un planteamiento que hemos hecho acompañado de lo que es la propuesta directa. Nosotros no podemos esperar que el masismo decida aprobar la firma del contrato de crédito internacional. Lo que sí tiene posibilidades el gobierno y no necesita la firma del masismo es poder solicitar al Banco Central un crédito inmediato y el programa tiene 2.800 millones de bolivianos que es para el tema de salud. Inmediatamente abastecer y poder llevarlo adelante. Ese crédito sale inmediatamente, no necesita de aprobación y en la cual es la fuente de repago, ya ni siquiera es un tema de gasto. Por lo contrario, es reducir los gastos y con ese dinero poder hacer la devolución al Banco Central conforme vaya dándose la recuperación del dinero. ¿Qué proponemos? Que ese crédito al Banco Central sea devuelto. Primero, con la venta del avión presidencial. Ese avión presidencial cuesta 200 millones de bolivianos. Puede ser puesto a la venta, puede tardar un mes o más, pero ya muestra, primero el Estado o el gobierno, la voluntad política de querer dejar el lujo, dejar de hacer volar mise y de llevar adelante la preocupación que es la salud y la vida de los bolivianos. Primer punto. Segundo punto, planteamos que se reduzcan todo lo que son refrigerios para el personal del Estado, para los empleados del Estado, que tienen un presupuesto de 855 millones de bolivianos y que pueden ser directamente reducidos y llevados. No se olvide que la gente de yacimiento, inclusive, tiene refrigerios que dan de hoteles de 5 estrellas. Eso no puede ser cuando tenemos un pueblo que se está muriendo, que creemos que todos debemos aportar al país y debemos llevarlo. Así mismo, está lo que es los pasajes idiáticos de las autoridades, que tampoco tiene sentido, no están viajando y tenemos más de 550 millones de bolivianos que están ahí presupuestados y que deben ser ahorrados para devolución al Banco Central y esos recursos están inmediatamente. Se dejan de usar, se dejan de gastar y se llevan para devolución del Banco Central. Y lo último, que es lo que planteamos nosotros, es que se empiece a negociar con los organismos internacionales lo que es la deuda externa, la suspensión del pago de capital e intereses durante la gestión 2020 y 2021. Esto significaría que nosotros tenemos ya inmediatamente para disponer un monto total de 4.136 millones de bolivianos. Eso prácticamente es superior a la deuda que vamos a tener con el Banco Central y va a ser devuelta inmediatamente. Y aclaro antes de que termine, querido Enrique, que la propuesta última no afectaría a la estabilidad económica del Estado porque en realidad lo están haciendo actualmente muchos países. El G-20 aprobó que pueda darse la posibilidad a aquellos países que no tienen la condición de enfrentar la pandemia puedan atrasar la deuda externa y es una cuestión de generar todos los contactos y las negociaciones y obviamente para que pueda suspenderse este pago y podamos tener inmediatamente nosotros las condiciones. Bien, con esta pregunta siguiente, vamos terminando la primera parte del tema del coronavirus. ¿Cómo califica usted que el gobierno que lidera la Presidente Yanine Áñez está llevando adelante, incluyendo gobernaciones y municipios, esta lucha contra esta pandemia terrible, angustiante como el coronavirus? Bien, regular o mal, esa es una primera instancia. Segundo, ¿cuál cree que va a ser el desenlace tal cual estamos combatiendo el coronavirus? Y tercero, ¿está de acuerdo usted con las cuarentenas que se ve que no hay ninguna planificación? ¿Usted va por las calles y los semáforos están tan templados en las esquinas como un día normal? ¿Y hasta cuándo debe ir la cuarentena? Y luego vamos a hablar sobre el tema económico. Hasta ahí cierro esta primera parte. ¿Cuál es su respuesta, Luis Fernando? Perfecto, Enrique. Creo que está clarísimo. No ha hecho absolutamente nada el gobierno en esta cuarentena. Lo único que tenía esperanza el pueblo, porque cuando empieza la cuarentena hay un supuesto plan de decir damos unos bonos, en los cuales estuvimos de acuerdo, porque era una situación excepcional en la cual necesitaba la gente tener recursos para sustentar la cuarentena. Obviamente lo propusimos, el gobierno lo había hecho en realidad ante la propuesta que le mandemos de dar los bonos, pero buscó la manera de cómo hacerlo a su manera, olvidándose de que podía haber la forma de dejar de hacer política y hacerlo con los municipios y las gobernaciones. Pero más allá de eso, creo que el gobierno buscó la forma solo de hacer política. Lo único que tenía que hacer y que lo hizo, robó y encima lo trajo mal, fueron los respiradores. Eso es lo único que hizo y no hizo mal. Los bonos ni siquiera lo han terminado de entregar, lo entregaron mal, infectaron gente, rompieron el tema de la cuarentena, pero esa situación no la pudieron concluir bien. Creo que realmente fue triste, volvemos a foja cero, no tenemos un plan de salud, no tenemos un plan de emergencia, no tenemos un plan económico, pero sí estamos suspendiendo la cuarentena. Entonces creo yo que el desenlace va a ser triste para los bolivianos. No hay una decisión, no hay el coraje. Hoy día decía, realmente creo que los bolivianos dieron su vida para recuperar la democracia. Creo que ella debe asumir la responsabilidad para sacar al país adelante y tiene las condiciones y las posibilidades. Por eso hacemos llegar a la propuesta, porque es una cuestión de decisión. Y por último, querido Enrique, la cuarentena no podemos decir que se suspenda o no se suspenda, porque en realidad la cuarentena tenía un solo fin, poder elaborar un plan en el cual implementemos al sistema de salud lo necesario y podamos abastecer para que el pueblo boliviano tenga las condiciones en caso de enfermedad. No lo tenemos. Entonces el levantamiento de la cuarentena es una necesidad porque nos estamos ahogando económicamente, pero tampoco tenemos respuesta en el sistema de salud. Entonces usted tiene a un boliviano entre el miedo de lo que significa salir a trabajar porque necesita comer y entre lo que es el miedo de quedarse en casa porque no quiere enfermarse. Entonces una situación que, por el contrario, más allá de decir creo que se debe levantar o debe seguir, creo que lo que debemos hacer todo es exigirle al gobierno que dé soluciones inmediatas al sistema de salud para que podamos tener condiciones en caso de enfermedad. Bien. Y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte para irnos a la pausa. Así cortito, ¿usted cree que la Presidenta Yanine Áñez debe dejar de ser candidata a la presidencia y abocarse a esta fase de transición? Sin duda, querido Enrique, creo que la necesidad imperiosa que pide la gente es que ella pueda tener la objetividad de poder llevar adelante una gestión como debe ser y no una candidatura como lo está haciendo. Bien, en el siguiente bloque hablamos de economía y hablamos de elecciones. Antes, mi colega Naim Torrico, que estaba preparando todo el enlace porque es experto en redes sociales, lo saluda y nos vamos a la pausa. Por favor, Naim. Muy buenas noches, estimado doctor. Gusto de saludarlo nuevamente. La verdad agradecemos mucho su disposición de usted para poder hablar y responder varias consultas que tenemos. Enseguida vamos a continuar. Hay varias consultas que la gente también está haciéndonos llegar a esta mesa de trabajo. Gracias, querido Naim. Un fuerte abrazo y mi sentido pésame por la pérdida de su papá. Muchas gracias. Sí que él es víctima, su familia, de la carencia de respiradores, de terapia intensiva mínimamente compatible con las demandas por salud. Lo he visto muy de cerca, lo he visto llorar, lo he visto quebrarse solito porque uno no podía andar en grupo por el tema de la cuarentena y las distancias. Así que en él puedo sintetizar lo duro que ha pasado por este tema del coronavirus y las manos que se meten en la lata, los oportunistas delincuentes que salen de Bolivia, nadie los controla y se hacen los perdidos. ¿Dónde están las instancias de inteligencia para parar al uno, para parar al otro? Se salen todavía desafiando al país. Bien, le pido un par de minutos, por favor, estamos en dos palabras, Canal 11, Televisión Universitaria en Santa Cruz y la red AIT Televisión a nivel nacional con acceso al satélite. Por lo tanto, un gran saludo también a nuestros hermanos migrantes en el exterior. Vuelo con Luis Fernando Camacho, por favor, para hablar de economía. Luis Fernando, la economía se hace talco en Bolivia porque una cosa, y usted lo conoce muy bien, que es empresario, pero también es pueblo. Una cosa es los números macroeconómicos y otra cosa es el bolsillo del pueblo. Usted lo debe saber muy bien porque debe nutrir decenas y decenas de ollas comunes intermediando la ayuda a través de diversas personas para llegar a la gente. Tenemos el caso del señor Rodríguez, Keila, por ejemplo, que con enfermedad que no es coronavirus y decía esta palabra, disculpe la expresión, estoy cagado, Enrique, estoy cagado. No sé qué hacer, me voy a morir de hambre, me voy a morir de coronavirus y mi hija que tiene apendicitis, no sé qué hacer, soy transportista, no puedo trabajar porque no hay el visto bueno para los trabajadores del transporte todavía, para nosotros los choferes, tengo seis personas bajo mi dependencia, no sé qué hacer. Le extendió la mano Keila, está saliendo adelante, pero eso aguanta tres, cuatro días. Usted sabe que cuando uno está en casa, come más que cuando uno está afuera. La economía está hecha talco, Luis Fernando. Así es, querido Enrique, la economía está hecha formada. Nosotros lo dijimos al inicio, esta cuarentena, solo tomando en cuenta los 40 días y más aún cuando se alargó, ya vamos por los 100 días prácticamente, estamos hablando de que vamos a tener una recesión económica peor que la del año 86, lo dijimos hace días y nos preocupaba, no vimos un plan económico, no hay un plan económico y la economía prácticamente es la que nos va a terminar matando a poco y no es por ser pesimista, pero quiero ser realista, creo que hay que dejarle de mentir a los bolivianos y decirle que cuando yo llegue voy a hacer la solución. Hay que decir la realidad, que el candidato que llegue no puede ser reelegido porque va a tener que tomar medidas fuertes en este país para poder generar estabilidad a los bolivianos. Esa es la realidad que hay que decirla, no se puede tener los lujos que actualmente tiene el gobierno, ni se puede despilparrar la plata como la está haciendo, ni se puede dar la libertad de poder tomar decisiones y de tener ladrones, porque yo creo que ahorita que decía, lo estaba anotando el término de pulpo, yo creo que pudiera ser uno de los pulpos, pero ¿quién es el que tiene el bolsillo de payaso donde entra tanta plata? Porque eso es lo principal, hay que ver, es uno, dos, tres, son todos, estamos dejando a personas libres porque simplemente no están capacitados o no les da la cabeza para robar, yo creo que no. Yo creo que cuando uno se da cuenta que le están robando, uno toma medidas y saca gente, y eso es lo que tenemos que exigir, que saquen gente y que demuestren, que metan presos, pero ¿sabe qué? Ya estamos cansados de los presos que salen, acaban de darle a Romero detención domiciliaria, acaban de darle al otro ministro detención, le han dado posibilidad para que se salga este joven que se ha ido diciendo de que ya cumplió con Bolivia, por favor, ¿qué cumplió? ¿dónde cumplió si no apareció la plata? Yo creo que la responsabilidad del gobierno se refleja cuando recupere la plata de los bolivianos, ella dijo que lo iba a recuperar, ¿dónde está la plata de los bolivianos? Creo que eso es lo que a los bolivianos le importa, porque si yo lo tengo libre, lo tengo preso, no me garantiza la devolución de la plata, yo quiero recuperar mi plata en este país donde la justicia está politizada y donde ahora el MAS ha vuelto a agarrar poder gracias a este gobierno y está manejando no solo la justicia, sino está manejando el Ministerio Público gracias a este gobierno y sus alianzas, pues obviamente que vamos a tener a todos libres, lo que necesitamos es que ella diga que quiere recuperar la plata, ¿dónde está la plata de los bolivianos? Ella dijo que se comprometía y no veo ni siquiera proceso y su yerno ha salido a Estados Unidos y sin dar respuesta, ¿no? Usted menciona, precisamente no quería interrumpirlo, dan detención domiciliaria y pago de una fianza de 350 mil bolivianos al exministro de gobierno Carlos Romero. Seis medidas sustitutivas aplicó el juez Alan Zárate en contra del exministro de gobierno Carlos Romero que puede acceder a la detención domiciliaria previo pago de 50 mil dólares o 350 mil bolivianos, hago la comparación para que la tengamos más clara la figura. Arresto domiciliario para el exministro de gobierno Carlos Romero. ¿Qué le dice esto, Luis Fernando Camacho? Una consulta, Enrique, ¿usted sabe cuál es el delito por el cual lo meten preso al ministro Romero o al exministro Romero? No sé, tantas acusaciones que tiene y de verdad que... Una respuesta, querido Enrique, tiene que rendirle cuentas a este país por todo. Yo soy testigo de los hombres que metió preso y las mujeres que metió preso de la institución, de la unión juvenil, de las plataformas, de los activistas que peleaban por principios y valores. Más allá de lo que hubiera pasado, no tenemos respuesta del coronel Medina y su relación, no tenemos respuesta de lo que pasó, no tenemos respuesta de nada. Simplemente el hombre paseaba por el pueblo después de que cayó Evo Morales porque tenía la protección de Murillo y resulta que después de eso, el pueblo donde le dice, ahí está, métalo preso, recién reacciona el hombre, lo mete preso, pero ahora sale. Esa es la convivencia que le está devolviendo el poder al movimiento del socialismo, por lo menos para tener voz después de tener un hombre cobarde en un aeropuerto pidiendo por favor que lo dejen salir y huyó dejando a su gente. Eso es lo que está pasando. Bien, cortito, luego le paso con Naim Torrico. ¿Cuál sería la sugerencia de usted para lograr estabilidad para la gente en la economía, doctor Camacho? En este tiempo, en este tiempo. Claro que sí, en este tiempo tiene que darle condición al sector productivo, a los empresarios, tiene que darle soluciones claras, tiene que velar porque el tema impositivo puede hacer realmente un descanso para el sector productivo y empresarial y no le ponga razón al cuello, no decir, toma, paga, pones tus impuestos si en realidad no has producido todavía. Creo que eso es básicamente, necesitamos tener las condiciones, necesitamos generar las condiciones como país, necesitamos darle a las pymes la posibilidad de generar el empleo, necesitamos darle a los empleados que van a estar dentro de las empresas con problemas, por lo menos el salario mínimo, para que pueda defenderse en este tiempo. Creo que la inyección de lo que significa crédito, de lo que significa la posibilidad de generarle condiciones a la empresa, al sector productivo, al sector de empleados que tenemos en Bolivia, es lo que va a poder dar la sostenibilidad a este gobierno. Bien. Ahí está el Estado. Perfecto. Naim, usted tiene un par de preguntas, especialmente por lo que genera más fuentes de empleo y movimiento económico en Bolivia, la pequeña. Citarlo al Banco Central y solo tiene que demostrar de dónde va a sacar los recursos para su devolución de lo que es el ahorro de los bolivianos. Cuando lo solicites, es un trámite muy rápido, no tiene mucha burocracia, lo hace siempre y cuando demuestre. Y si tenés la fuente de repago, que es la que hemos dicho, lo que es sacar del presupuesto lo que son los gastos de publicidad, la venta del avión, y le estás demostrando qué es lo que vas a hacer, fácilmente tenés la accesibilidad a los fondos. Excelente. Mire, en casa, en nuestros hogares, nosotros, las familias, los padres, tenemos siempre los ahorros y cuando hay momentos de crisis, de salud, empezamos a vender las cosas, pues la movilidad, un lote, una cosa, otra cosa, un televisor, agotamos los esfuerzos por salvar la vida de las personas y más o menos llevémoslos al escenario. Es lo que debe hacer actualmente nuestra primer mandataria y su entorno. Muchos dicen que tenemos una presidente secuestrada por su entorno. ¿Usted decía algo sobre el rey detrás del trono? ¿A qué se refiere con esto? El rey detrás del trono es el ministro Murillo, que es el que maneja a la presidenta y le dice qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir. Y ya lamentablemente esto parece como cuando a nosotros nos daba vergüenza que el presidente Evo Morales salga del país y hablaba cada incoherencia donde nos sentíamos nosotros los bolivianos realmente ofendidos, sabiendo de que no reflejaba lo que los bolivianos pensábamos. Y eso era lo que ahora está pasando. Es triste ver que el mundo pueda ser testigo de que el ministro tenga que decirle decir, no decir, callate, no te calles. O sea, eso es triste, es muy duro. Creo yo que es muy desalentador saber lo que está pasando en Bolivia y es que un ministro, que no voy a desmerecer su pasado político, no sé cuál será, pero no voy a decir si es bueno o malo, pero que sí estamos viendo que es una persona de muy pocas luces y que está guiando a otras personas que no se está dando cuenta, creo yo, de que está siendo mal utilizada y están viendo la forma de cómo llevar a este país al abismo. Mire usted cómo la presidenta no da conferencia de prensa, lo hace a través de video, no la quieren exponer. Cuando hay que dar conferencias sale el ministro Murillo, las da para no dejarlos. Creo que eso es triste cuando nosotros hemos luchado por una democracia y hemos puesto a una presidenta que era la sucesión constitucional, no es que le hemos puesto a dedo, pero que es el reflejo del esfuerzo de un pueblo y ver que quien lo controla es su hombre de confianza, su mejor amigo y no es el reflejo de los bolivianos. Eso es duro, ¿no? Bien, la última consulta. En vista de que no existe un plan económico, porque no lo existe y así lo vemos los pequeños, medianos empresarios, ¿cómo se debería reactivar el aparato productivo? Hablemos de las pequeñas, las medianas empresas, que son más del 85% de los que aportan a la economía. Prácticamente son el 90% de los que aportan a la economía y es un sector que se va a ver muy golpeado, van a tener que cerrar, no van a tener las condiciones, vamos a entrar en un grado de pobreza y de miseria muy alto en el cual va a generar Bolivia una crisis tremenda y que solamente durante el tiempo va a poder salir. A no ser que primero se acabe la corrupción, porque bien lo dijo el presidente de El Salvador, cuando no se roba alcanza. Es lo mismo que en casa. Usted puede ganar mil o diez mil, pero si usted se ajusta y no la malgasta, le va a alcanzar por lo menos para vivir. Es lo mismo que está pasando acá. Hay que tomar medidas, hay que ajustarse el cinturón, hay que generar condiciones, hay que generar políticas reales y hay que poner gente preparada y que no le robe a este país, porque no tenemos posibilidad de robar. Tuvimos 14 años un gobierno que teniendo un país pobre, robó lo que pudo, no pudo poner, o mejor dicho, no quiso poner las condiciones en salud, en educación, ahora se narrola en el que el gobierno tiene que hacer. Claro, tampoco lo está haciendo, entonces le da la justificación de decir que puede, pero ni uno pudo, no, ni uno quiso, que es la realidad. Y creo que la presidenta no está secuestrada, está autosecuestrada porque no está en contra de su voluntad, está con su voluntad completa. Muchas gracias, muchas gracias. Ya en la parte final, usted dijo en algún momento, en una anterior entrevista con usted, doctor Luis Fernando Camacho, nosotros lo dejamos al MAS boqueando, un término callejero que se utiliza, y en este momento, en la época, en el tiempo del coronavirus, cuando tanto nos ataca los pulmones, tiene unos pulmones y una oxigenación revitalizada. ¿Hay una alianza entre la presidenta Yanine Áñez, juntos y el MAS? Entre todos, en realidad, querido Enrique, incluyéndolo al señor Carlos Mesa, porque todos se han puesto de acuerdo a las órdenes que ha dado el expresidente Morales desde Argentina, con respecto a las elecciones. La presidenta Yanine Áñez va cambiando tres veces de posición, porque ya no sabe qué decir, si hacerle caso a Murillo, o sea, decir lo que ella cree, hacerle caso a Eva Copa o a Evo Morales, y va cambiando tres veces de posición. Ahora resulta que ella quiere dos meses cuando ha publicado que ella quería elecciones el 6 de septiembre. Creo que esa alianza histórica entre demócratas y Evo Morales se refleja en el actual gobierno. No es la realidad lo que ella dice de que no era ya demócrata. Lo lleva, lo hereda, lo lleva clarísimo. Esa alianza lo ha fortalecido Evo Morales en función de la voz que ahora tienen, pero no es la realidad del voto, pero no lo callan. El ministro Murillo agarra y habla de corrupción, agarra y habla de droga, pero no hace nada. Solo libera a gente, no hace absolutamente nada, no mete preso a la gente y se da el lujo de decir que golpear a la Yanine, o sea, cuando hablamos de golpear es hablar para Yanine, es prácticamente generar la posibilidad que vuelve el MAS. La posibilidad que vuelve el MAS la ha generado el ministro Murillo por no hacer su trabajo. No lo ha hecho y ha dado la posibilidad de que el pueblo boliviano crea que puede volver lavándose las manos. Eso está clarísimo. No es una realidad y creo que la historia se lo va a cobrar a todos estos actores que han llevado adelante esa convivencia con el enemigo durante 14 años y hasta que salió el pueblo no iba a salir porque tenía la venia de absolutamente todos ellos. Bien, ya estamos cerrando. Luego le pregunto, elecciones. Antes, un hombre, una frase o una palabra, por favor. Carlos Mesa. Cobarde. Cobarde. Carlos Mesa, cobarde. Evo Morales. Cobarde. Cobarde. ¿Tuto Quiroga? Un hombre que ayudó mucho a nuestro pueblo y que hizo muchas gestiones afuera y el que siempre voy a estar agradecido porque tuvimos la posibilidad de llevar adelante lo que era la consulta entre la OEA. Janine Áñez. Transitoria. Arturo Murillo. Moralmente pobre. Moralmente pobre. Samuel Doria Medina. El Común de Colominador. Traición. Traición. Rubén Costas. Traición. Uy. Bueno, ahora ya dicen no elecciones, argumenteme desde el punto de vista de científico. Hoy nos estamos yendo a la lona con el tema del coronavirus. Todo es científico, respaldo científico. Mostramos científicos. La Argentina nos da de ida y de vuelta con los infectólogos que tenemos al margen de los grandes profesionales médicos que tenemos en Santa Cruz. ¿Cuándo deben ser las elecciones en Bolivia, Luis Fernando? Cuando tengamos las condiciones de poder ir a votar, querido Enrique, y esa es una pregunta que no tiene respuesta ni el gobierno. Por eso va cambiando tres veces de posición porque no es fácil asumir una responsabilidad cuando en realidad no está generando las condiciones. ¿Qué quiere decir de que usted si va a pedirle al comité científico de que haga un estudio para ver cuándo se hacen las elecciones, tener que decirle si tenés o no tenés plan? Si no tenés plan, seguramente que ellos van a poder analizar que cuando el pueblo entero se enferme y tengamos todo que generar la posibilidad y no tengamos las condiciones, pues espiarán la fecha. Pero no tenemos nada, el gobierno no ha generado un plan, pero tampoco ha dicho que no tiene absolutamente nada. Entonces, el silencio hace que no tengamos certidumbre y encima tengamos la irresponsabilidad de que vuelva a poner una fecha de aquí a dos meses cuando en realidad no tenemos las condiciones técnicas ni médicas. Creo que hay que darnos. Perfecto. Hay gente que dice, esto antes de la última pregunta cortita, por favor, hay gente que dice, Camacho no ayuda, Camacho, a mí me consta que ayuda y es bueno, hay que decirlo, como otras personas también están ayudando y sé que usted de manera permanente está ayudando con hallazgos comunes, con víveres y eso es bueno, y eso es bueno y también cuestioné cuando lo frenaron porque creo que fue una intención política, lo llamaron para que ayude, llevó todos los requisitos para pasar de municipio en municipio y finalmente lo increparon, eso estaba armado, eso no me gustó, ya le dije, como tampoco me gustó, digamos, esa estrategia de Bajo del Cristo que no se le entendió muy bien, no se vio muy claro, está ayudando usted Luis Fernando Camacho y eso me consta. Así es, querido Enrique, como le decía, es un tema de todos los días, nosotros lo estamos ayudando, no necesitamos hacerlo público para poder llevar esperanza a los bolivianos que Isla es parte de lo que es esa esperanza que tiene Bolivia y que lo hace constantemente en los barrios que se expone, que pone su vida, nosotros lo ayudamos, no necesitamos decir lo que lo hacemos a título político porque no lo hacemos, lo hacemos de corazón y eso es una finalidad que tenemos, como usted bien decía y vamos a ser realistas, yo no hago cálculos, querido Enrique, no soy de las personas de que si está triste me encierro hasta que me pase y demuestro el valor aunque sea lo correcto, yo tenía mucha tristeza en el corazón de ver la guerra que se hacía y no se daban cuenta de lo que se estaba viniendo para Bolivia, la guerra no era contra mí, era entre todos y los bolivianos estaban empezando a tener una esperanza de la cual iba a venir una crisis y me tenía muy preocupado y solo pedía unidad, Enrique, y nunca voy a esconder los sentimientos que tenga porque no es voluntad que Dios quiera generar un mensaje de que yo soy el hombre fuerte, voy a tener debilidades y no lo voy a esconder porque no tengo por qué ser cínico. Bien, no fecha para las elecciones y por último me manda mensaje y me dicen Enrique, ¿qué se puede hacer? Pregúntele por favor al doctor Camacho para que el voto rural valga lo mismo que los votos citadinos de los que vivimos en la ciudad. Nosotros hemos presentado un recurso en general para todo lo que hemos demandado, votos de 18 años que puedan ser elegidos y el tema de la crisis sanitaria y la pandemia para que las elecciones no se lleven el 6. No hemos presentado del voto rural porque esa es una competencia del Tribunal Supremo Electoral y es una cuestión de voluntad política. El gobierno tampoco hace nada por presionar para que pueda tener la posibilidad de parar lo que es el voto Camacho-Ciudad. Entonces es un tema de que el presidente del Tribunal Supremo obviamente como lo dijo Evo Morales da instrucciones y hace lo que dice Evo Morales y no lo va a querer hacer. Tenemos que generar las posibilidades de que ese tribunal y ese es un tema de voluntad política para que el tribunal lo haga y esa es la presión que deben hacer quienes están en el gobierno para poder equipararlo. Perfecto. Voy cerrando. También quiero decir de que la producción de este programa ha intentado, sigue intentando tener entrevistas con Carlos Mesa, con Luis Arce Catacora y bueno, estamos esperando cuando ellos vean y que nosotros también dispongamos de tiempo, porque es de ambos lados, no es solamente de un lado y van a ser tratados de la misma manera los temas economía, coronavirus, elecciones, sobre esa base, sobre esa base. Un gusto saludarlo a nombre de la producción de este programa en dos palabras de mi colega Naim Dorrico, de mi persona Luis Fernando Camacho, gracias, éxito, le va bien a usted, le va a ir bien al país, porque sé que es una persona de buenas intenciones. Que tenga buena noche Luis Fernando. Gracias querido Enrique, un saludo para usted, bendiciones para su familia, igual para Naim, la doctora Erika Oroza, nuestra amiga Keila y a toda su teleaudiencia, sigamos adelante que si estamos unidos vamos a poder salir de esto querido Enrique. Perfecto, muchas gracias, que tenga buenas noches. Gracias Enrique, igualmente. A usted, bien.